La ciudadanía vallenata muestra su inconformidad por el nuevo impuesto que le toca pagar a propietarios de vehículos y motocicletas matriculadas en Valledupar que tendrán que pagar una suma entre 50 y 100 mil pesos por el concepto de tasa por administración de historiales. No, que esto es un abuso totalmente porque primero tienen que comunicarle a toda la ciudadanía para ver por lo menos si están de acuerdo porque es que eso en realidad tanto impuesto y demasiado ya nosotros estamos cansados de tanto pagar por lo menos impuesto por todas partes entonces ya está bueno que nos sigan atropellando los mandatarios vallenatos y los departamentales. El alcalde no sé qué le está pasando, no sé de dónde quiere sacar plata a los vehículos porque póngale, mire vea, estos vehículos están saliendo más caros mejor yo creo que hay que comprar un carro porque los carros compran el carro y el impuesto y el seguro está hasta más barato que de una moto ¿por qué? porque el impuesto de una moto está costando 300, 400 mil pesos y un carro vale 200, 250 mil pesos y no es tan perseguido como las motos, entonces es mejor comprar carro. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.